Malva loca era por todas las esquinas Una flamencona de valla con Dios El pelo más negro que una golondrina El estalle de junto, los labios de flor Este querer me está matando Dice Miguel de Mairena Que Malva loca me va dando Una de cal y otra de arena De noche y de día Cántale de Mairena Con voz doloría Mal, malva loca Ay, malva loca Laberinto de mis penas Que tienes cosas de loca Y tienes cositas buenas Tu cariño me equivoca Candela de mi dolor Por la noche eres derrota Por el día pan de flor Me tienes adicionado En los besos de tu boca Y mi araúnda Gracia o malva loca Ay, malva loca Malva loca Luce Pulseras y anillos Que un día tras otro Le trae Miguel Y toda Sevilla Comenta en corrillo Que de donde saca Va tanto panel Se descubrió que era robao Y lo han llevao A la trena Y treinta añitos Le han deseao En el penal de Cartagena De noche y de día Y lo han llevado Y lo han llevado Y lo han llevado Con voz doloría Malva loca Ay, malva loca Laberinto de mis penas Que tienes cosas de loca Y tienes cositas buenas Tu cariño me equivoca, candela de mi dolor Por la noche eres derrota, por el día pan de flores Me tienes aprisionado En los besos de tu boca Y me hará un de gracia malba loca Ay, malba loca